Platicando con amigos foráneos radicados en Tabasco, comentábamos acerca de una curiosa encuesta que se hicieron acerca de lo que pensaban que les molestaba más de este estado. La respuesta fue muy interesante y fue, ¿cómo manejamos aquí? No quisiera herir susceptibilidades, pero sí asumir con objetividad que muchos de los conflictos que existen en una urbe de nuestro tamaño, tiene que ver en muchos sentidos con nuestra poca educación y cultura vial. Y es que el comentario se generalizó cuando, por ejemplo, existen casos como circular muy despacio en carriles de alta velocidad, por ejemplo en la avenida Ruiz Cortines, o rebasar por la izquierda en ciertos accesos a la ciudad a una hora pico, como es la entrada de Villahermosa desde Cárdenas, o el dar vuelta en un segundo o tercer carril sin orillarse, por ejemplo en los accesos al velódromo de la ciudad deportiva. Incluso el morbo de detenerse a observar un accidente que provoca un constatamiento todavía peor. En fin, no es el punto de destacar lo malo, sino meditar que los tiempos muertos que conlleva, una mala planeación, la poca infraestructura, pero la pésima educación vial, son factores que afectan la competitividad de nuestra ciudad para atraer negocios, y nuestra productividad para efectos de la dinámica económica que implica moverse por auto en horas pico, y obviamente estos conflictos que representan costos muy elevados. ¿Qué podemos hacer? Exigir a las autoridades que se desarrollen obras necesarias como el libramiento de la ciudad, y la conclusión pronta de obras de desahogo vial. Que haya una actuación de seguridad pública para el adecuado control de tráfico, pero también, tanto peatones como conductores, adquiramos una conciencia de que si no ponemos de nuestra parte, y cooperamos para tener una ciudad que posibilite competir y hacer negocios de alto nivel, poco a poco iremos estrangulando nuestros negocios y nuestra calidad de vida. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.